Un probado de 5 kilos, 335 gramos y originaria de Nacacuca, Tabasco, Magdalena Luz Luz. Un probado de 5 kilos, 335 gramos y originaria de Nacacuca, Tabasco, Magdalena Luz. Un probado de 5 kilos, 535 gramos y originaria de Villa Hermosa, Tabasco, Héctor Díaz Beltrán. ¿No es Héctor Díaz Beltrán? ¿No tiene su camioneta? ¿Las va a lograr? ¿Alguien? ¡Fuerte un aplauso para recibirlo! ¡Fuerte un aplauso para recibirlo! ¡Fuerte un aplauso para recibirlo! la presidenta le invitamos a ganar su camioneta que la prenda y la encienda ¿qué dice? que la prenda ahí está Héctor Díaz Beltrán de Villahermosa, Tabasco ya en su camioneta 2017 Sándar Nizar fuerte aplauso para él los tienen por acá que amaña la camioneta ¿quieren escuchar el flagso? adelante Héctor casa mi hermoso Tabasco segundo lugar seguiremos acá para primer lugar en el torneo de pesca deportiva en Capasaca ¡canta aplauso para recibirnos! ¡Vamos! ¿os escuchan esos aplausos? todo el equipo de la embarcación familia creo que don Arturo quiere decir algo le doy las gracias a todos a nivel nacional yo creo que ha sido el mejor campeón a nivel nacional ¡canta aplausos! ¡canta aplausos! ¡canta aplausos! ¡canta aplausos! y simplemente emocionado recibe ya simbólicamente físicamente la chaves desde luego acompañado y escoltado por amigos y equipo de la embarcación de pesca es un logro de equipo es un logro de conjunto y es un premio para todos ¡felicidades! ¡a los curos de la Torre Barra de Emiliano Zapata! ¡invitamos aquí a su camioneta a la foto! ¡ahí viene el equipo a saludar a sus autoridades! ¡Felicidades! 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 y ahí va la camioneta de lujo NissanLP200 que se escuchen fuerte ese aplauso y queremos ver a don Arturo y su cañoneta encenderla y que suene fuerte ese caso no puede despegar el sobre con la llave la llave no quiere salir hay un momento ya en unos segundos más vamos con la rifa y tenemos preparada para los días de Zayba a Elsa y donde sale equipo para que también adentro con él que se suban todos lleva el choque, lleva el choque